Buenas a todos soy Ceu y hoy os traigo pues un vídeo acerca de información que hay en el disco oficial de Reos Kingdom. Ya sabemos que Reos Kingdom hace preguntas y respuestas con los desarrolladores y esta vez han juntado preguntas y respuestas de dos meses juntos, así que vamos a verlo porque está en el disco oficial. Estamos viendo que es del mes de julio y agosto juntos y vamos a leer las preguntas y lo que responden. Está en inglés pero vamos a traducirlo con nuestro inglés que tenemos de ahí al mcdonald no en serio pues vamos a leerlo y vamos a intentar traducirlo lo mejor posible y vamos a ver qué tal pues son estas preguntas y respuestas que ya os adelanto que hay cosas bastante interesantes. El primero que es lo que dice el chas ahora está laqueando o se laquea más que antes de la actualización y hay un problema con que el chas se congele en el juego así que he tenido que reiniciar el Reos Kingdom, por favor arreglarlo. Dice que lo sienten mucho por los recientes errores del chas causados por un cambio en el código pues de lo que sería el juego y dice que estos cambios son parte de una preparación para una nueva implementación que van a hacer en el chas y es que vamos a poder mencionar y vamos a poder responder a pues ciertas cosas en los chats cuando alguien nos escriba cuando alguien escriba algo le puedes responder citando esa pues respuesta a esa pregunta o lo que haya dicho y le vamos a poder mencionar de manera más fácil o lo vamos a poder pues ponerlo más fácil que antes que es pulsando encima de su perfil y es un poco raro pues ahora lo vamos a poder hacer de manera más fácilmente o eso es lo que dicen que van a poner dentro de poco tiempo así que veremos qué tal lo ponen qué tal sale y qué tal funciona el chas cuando pongan todo eso la segunda pregunta hacer los presets del equipamiento algo más como el armamento el sistema de armamento está muy bien hecho y debería ser algo estándar no dicen que gracias por la sugerencia y que hemos recibido pues feedback mixto sobre los presets del equipamiento y que pues están evaluando cómo mejorarlo o optimizarlo y bueno básicamente ya sabemos que lo del equipamiento es un rollo porque tienes que dejar un hueco vacío pasa al hueco vacío luego ponerle ese equipo al comandante para que no lo pierda el otro bueno yo creo que deberían ponerlo mejor o deberían hacerlo mejor pero a ver si lo arreglan del todo y podemos cambiar el equipamiento de manera más rápida y fácil luego dice al cambio que ha habido con los colores no y los equipamientos que han cambiado que el color y las estas se ven ahora todo de arquero se ve rojo todo de caballo se ve verde todo infantería se ve azul y antes no era así la salud se veía verde el ataque se veía rojo y la defensa se veía azul pues dicen que si lo podían poner como estaba porque puede ser que sea poco intuitivo que bueno que dé lugar a errores y dice también pues que porque haya menos quejas de la gente no significa que la gente acepte las cosas y que deberían tenerlo más en cuenta vale le dice que entiende pues que haya esta preocupación o que la gente no entienda muy bien ahora o que esté peor visto como está ahora esto vamos a resumirlo porque es un tocho muy grande y pues que dicen pues que lo hablarán y lo verán internamente también dicen pues que mirarán también todas las cosas que dice la comunidad y que van a hacerlo de la manera mejor posible para que la comunidad esté pues tranquila esté a gusto con el juego vale así es lo que dice más o menos por encima porque como veis se enrolla un montón para decir todo eso y pues lo hemos resumido de la manera más fácil y rápida posible como básicamente que le dan importancia y que tienen en cuenta lo que los jugadores dicen luego vamos a ver pues la siguiente pregunta dicen que arreglen la tercera habilidad de huokubin pues no debería resetearse el contador o en lo del tiempo cuando salta en un nodo o sea no debería tener lo de los 30 segundos después de salir de un nodo de recurso y dicen que eso lo han hecho para evitar que la gente utilice tanto lo de saltar no meterse en nodo salir pega etcétera así que dice que no lo cambiarán que huokubin se va a quedar así porque no quieren que la gente abuse de saltar pega saltar pega porque claro sería pues razones obvias que la gente lo usaría de manera para abusar como se hace siempre así que me parece muy bien que no quieran cambiarlo por ese motivo otra pregunta más no permitáis que las cuentas que están por debajo de nivel 25 puedan entrar o hablar en el chat de los kingdom o el reino perdido a ver esto es algo que debería estar desde hace mucho si alguien no tiene una cuenta nivel 25 no deberían poder escribir en el reino perdido sé que muchos diréis oye pero es que en el kvk 1 el kvk 2 sí pero él lo puede hacer de manera que los kvk 1 2 3 te permitió pero después en temporada conquista ya no porque normalmente esas cuentas son gente que trollea a gente pues que está molesta por lo que sea con alguien y vienen un poco a molestar a tiraje y etcétera y de normal pues no añade nada al chat sino que un poco de toxicidad que no viene pues nada bien vale así que también puede ser que otros haya creado una cuenta de otro campamento enemigo y bueno ya sabes me parece muy bien que vayan a cambiarlo en un futuro como han dicho y pues veremos cómo lo queda aquí lo importante lo que me gusta mucho sobre todo infantería porque tiene que ver con su un subprime dice su un subprime salvemos la infantería y dice que están pues encantados de escuchar que los gobernadores están entusiasmados acerca de un su unzuno y que están evaluando bastante bien lo de introducir a su un subprime y quieren que lo sepamos que están considerando muy posiblemente añadirlo así que su un subprime se nos puede venir ahí pone pues salvar la infantería no que sea la pregunta pero veremos en qué acaba porque como sabemos los de infantería están a la vuelta de la esquina y no creo que les dé tiempo a un su un subprime para los de infantería ahora así que quedan opciones de que se vengan para otro tipo de tropa o que lo saquen ya la siguiente vez que me dan de infantería a ver sinceramente yo que soy arquero su un sub debería ser de arquería pero pero con lily nunca se sabe porque juana de arco debería haber sido de infantería y salido de caballo así que veremos mientras metan a su un subprime que yo creo que lo quiere muchísima gente de la comunidad pues yo creo que estaremos un poco todo el mundo contento ya veremos de qué tipo de tropas lo meten y la última pregunta el siguiente ciclo de los nuevos comandantes de infantería debería ser mejor dice que la verdad que si quieres ser ahora mismo pues una infantería con más de tres marchas pues que tienes que pasarlas mal no es lo que dice esta persona y porque no tenemos daño en el tiempo no tenemos de buff tenemos buff escudo etcétera etcétera y la verdad es que dicen que aprecian pues el feedback aprecian que se preocupen por los comandantes de infantería y que eso de introducir un comandante de infantería que sea muy poderoso en campo que lo apuntado y que van a estar en discusión para ponerlo o traerlo al juego o sea que estarían teniendo en cuenta lo que se queja la gente de que la infantería no está pues todo lo bien que podría estar y van a darle un poco de cariño a la infantería así que bueno de este pregunta y respuesta sacamos que la infantería puede estar contenta porque supuestamente se vienen cosas para ellos y buenas o eso esperemos que han dicho aquí y pues bastantes cambios que se van a venir buenos algunos no tienen que ver con temas de comandante y eso son temas de chat temas de otros aspectos del juego pero cualquier cambio que sea para mejorar el juego lo máximo posible y sobre todo que sea para tener contenta a la comunidad pues se agradece y pues lo tomamos bien así que nada en los comentarios que pensáis de esto es un subprime de arquero es un subprime de infantería es un subprime de caballo o lo peor es un subprime de liderazgo dejadme los comentarios que pensáis un saludo espero que os guste y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal fernando fs martín tuya blaster walter teresa odiseo camu sewa broli lira mel abran gómez seba salazar ricardo velas visto rafael rogue hastor martín luismi momo joel y la in abran gómez seba saluda a los miembros del canal fs martín luismi momo joel y la in